a la salida voy a votar rapidito y se abre por allá ¿Han venido alguna gente a Otaña o qué? Bueno, yo espero que todo el mundo pueda venir a votar temprano porque dicen que va a ser mucho calor o que venga preparado con agüita, qué sé yo espero que no haya colas muy largas para venir masivamente, obviamente porque este es un voto obligatorio, no es voluntario, ¿no es cierto? y si no hay multa de por medio así que yo espero que la gente venga a votar tranquilamente Chiquillo, no entiendo nada ahí me llama la atención cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión nadie criticó a la única que me criticaron es a mí habla machismo, por medio digo yo yo no miento, yo no ando buscando nada hay gente que quiere ser presidente que quiere hacer otras cosas yo no ando buscando nada así no tengo por qué mentir y además las mujeres de Chile saben que en todo mi gobierno me preocupé mucho de los problemas de las mujeres por lo tanto cuando yo hablo sobre qué significa hablar a las mujeres lo digo porque estoy convencida de ello ¿Pero si te les daba pena que la izquierda la utilizara? dijo el senador Boca ¡Qué divertido! ¿Qué piensan que me utilizan a mí? considera que no soy ni una recién nacida ¿no es verdad? como es evidente al mirarme y obviamente tengo mis opiniones claritas de siempre las he tenido no, Chiquillo no se le entiende nada no se le entiende nada ¿Es un previsito para el gobierno este previsito? Bueno, no debería ser porque estamos hablando de una nueva constitución son cosas distintas que haya un previsito al gobierno y una constitución y lo que la gente debiera votar es a favor o en contra de esta nueva constitución a ver, yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo Presidenta, en ese sentido ¿Puede ser calma de esta constitución en ese sentido? No, no, pero se supone que no puedo hablar de esto hoy día, Chiquillo así que no puedo hacer campaña para ningún lado No, el Chile elegirá el camino yo no tengo una bolita cristal para saber cómo van a votar los chilenos yo espero que los chilenos entiendan que necesitamos algo que sea una casa común y no algo que nos divida ¿Y qué es para decirlo de la política del país? ¿Y qué es para decirlo de la política del país? ¿Y qué es para decirlo de la Europa? Bueno, eso habría que preguntarle a los que nos tuvieron ¿Y eso lo preguntó en su momento? No, a eso habría que preguntárselo a quienes no entendieron de que aquí había que tener una propuesta que no nos dividiera sino que nos uniera No hubo esa posibilidad no hubo esa capacidad de entender si hay gente que aspira a gobernar en el futuro tiene que entender que gobernar es llegar a cuerpos si no son capaces de entender imaginar que no sean capaces de gobernar pero bueno, ya hablaremos después